Cuando cumplí los 15 años, mi papá me preguntó, mija, ¿usted qué prefiere? ¿Un viaje o una fiesta? Y yo le dije, una fiesta, obvio. Entonces me mandaron a hacer un vestido largo y rosado, como de algodón de azúcar, y me organizaron una fiesta en un salón decorado con cosas que mi mamá trajo de Miami. Y bailé el vals con mi papá y luego con el novio de esa época. Mi nombre es Isabel Botero. Mi oficio consiste en contar historias y también ayudarle a mis alumnos a que encuentren las suyas. Y también ayudarle a mis alumnos a que encuentren las suyas. Y también ayudarle a mis alumnos a que encuentren las suyas. Y también ayudarle a mis alumnos a que encuentren las suyas.